¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Ayer me quedé rayadísimo, me quedé mega rayado chicos, porque quería un medio centro. Un medio centro bueno de garantías, de estos que vale la pena fichar. Y se me fue la perola y fijaros lo que tengo aquí. Donny van de Beek y Fabián Ruiz, 89, 88, de valoración, 27 años y 26 años. Son jugadores de garantía, creo que aún no los tengo en el equipo. Está estudiando, vale, está estudiando. Le vamos a dar a continuar, pero yo creo que van a ser míos 100%. Visita... ¡Uh! Aún no me... ¡Claro! Aún no me lo aceptan. Vamos a poner a Rodríguez en el medio, Beltrán me gusta más arriba. Y puse a todos, de moral para arriba y de química para arriba, ¿vale? Los huecos que quedan aquí de suplentes van a ser para esos dos. Venderé a un Sensi, a un Ceballos... Yo creo que a uno de esos voy a vender. David Martínez tiene que progresar, pero bueno. Bueno, prefiero poner a Rafa Martínez, de lateral izquierdo, ¿vale? Porque tiene más química que Armer y al final me interesa también que tenga química mi equipo. Están algunos un poquito así, un poquito cansados, pero bueno. Vamos a darle a continuar. El Osasuna siempre es un rival que me lo complica todo, pero siempre. Yo no sé qué le pasa al Osasuna. En la vida real también. Siempre complica las cosas a un Real Madrid, a un Barcelona, a un tal. Y fijaros qué salto de calidad en el medio del campo, porque vamos a tener un 83, un 91 y dos jugadores de 88 y 89. Equipón. Es que hemos hecho un equipón. Me ponen... Me cago en la mar. Me ponen de objetivo ganar la liga y con esto... Ojito, eh. Este año ya Europa League tiene que venirse. Europa League o Copa tiene que venirse. Un equipito muy majo estamos montando, así que tiene que venirse. Ya se termina el maldito anuncio. Así que vamos a darle a jugar partido y espero que no me la líe nuestro querido Osasuna. Vamos a quitar la musiquita ya. Vamos a subir el sonido ambiente. Empezamos con mucha posesión. Minuto 3. Y vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Beltrán. Beltrán no la pifies. Pase el largo de Barra Nezzea. No. Díaz. A lo mejor Díaz pase el largo. Pase el largo de nuestro querido lateral, Rafa Martínez. ¡Para qué meta Asensio gol! ¡Meta Asensio el primer gol del equipo! Vamos ahí. Muy bien. Primer tiro. Primer gol. Mucha posesión. Empezamos bien. Empezamos bien, chicos. Empezamos bien. El Barça ya veis que se ha puesto de líder en solitario. Esperemos que se la podamos liar. Y nos llevemos nosotros el título. ¿Triplete? No. No voy a por triplete. Voy a por... El objetivo es el título de liga. ¿Qué es lo que nos han marcado? Amarilla, ¿eh? No me gusta nada. Advertido. ¿Vale? Para Campillo. El objetivo es el título de liga. ¿Qué es lo que nos han marcado? Y entrar en Champions. Ya hemos fallado entrando en Champions un año. Mal. A ver. Uf. Golpea el poste. Menos mal que la coge Campillo. La sacamos ahí. Somos un equipo de toqueteo. Toqueteo. ¿Qué te veo? Odriozola la pasa ahí en largo. Muy bien. Rodríguez. Asensio. ¿Asensio se la puede dar a Omar? Nah. Nos quedamos en nada. Y el español va ganando al Real Madrid que va de 12. El Barcelona va ganando 1-0 al Levante. El Villarreal va ganando 0-2. El Atlético de Madrid va ganando al Betis. A ver este Atlético de Madrid que se pone de 11. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Rodríguez. Asensio. Ahí Omar. Vale, vale. Chicos, venga. Moviendo el baloncito. No, no pierdas ahí. No pierdas ahí. Budimir, Budimir, Budimir. Se la pasa. Y golito. Al descanso parece que pinta un empate a unos. Joder, chaval. Pasamos a octavos, eh. Por el empate. Vamos a ver. Vamos a ver, Odriozola. Se la pasa para Asensio. Asensio se va en una baldosa. Se la deja Omar. Omar tira. Y la para Herrera. Casi, 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 casi. Vamos, chicos. Vamos. Necesitamos ese salto de calidad en el centro del campo. Vamos a ver, vamos a ver. Minuto 47. Esto parece que es descanso ya 100%. Siempre, siempre. Los Asunas siempre nos la lía. Igual tengo que quitar ya el físico. Y poner... Uf, están muchos muy cansados, eh. Igual hay que quitar a Rodríguez. Meter a Asensio. Asensio se la lleva ahí en una baldosa. Le cae a Rodríguez. Que se la tira al larguero, eh. Uy, uy, uy. Que la lían ahí un poquito entre ellos. Nada. La van a sacar bien. Minuto 55. Hugo Mayo. Vamos a darle un momento pausa y vamos a analizar. Ellos están bastante mejor físicamente. Ceballos está muy tocado. Y Rodríguez también. Pero es que Beltrán aún más. Así que va a ser el medio del campo lo que vamos a tocar. Vamos a meter... Eh... A Asensi por Beltrán. Y a David Martínez por Ceballos. No, vamos a meter a Haaland. Vamos a meter a Haaland. Vamos a jugar así, más cerraditos. Y yo creo que vamos a ir así. Vamos a darle cómo está Campillo. No me he fijado cómo está Campillo. Campillo, a ver si se saca esto. Campillo, ¿dónde estás? Campillo 66 y con amarilla. Vamos a... Espera. Vamos a quitar a Campillo. Eh, 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 eh... ¿Martín puede jugar aquí? No. Díaz. ¿Puede jugar aquí? Tampoco. Barrenetzea tampoco. Pues... No va a ser. Va a ser David Martínez. Vamos a jugar con esto. Vamos a ir así en el centro. Así. Creo que nos la vamos a jugar así. A ver si tenemos ahí buena opción. Nah, eso no queda en nada. Uf, que la falla Herrera. La sacan ahí mal. A ver si podemos hacer presión. Un poco complicadito esto, eh. Se nos complica el partido. Haaland sale, pero... A ver, dejáis ahí o no... Dejáis de tocarla. Vale. Hay Campillo ahí. No. No metí a Haaland. Sí, metí a Haaland. No me empano de nada. Vale, sí. Ya está. Vale. Budimir lo sacan, que fue el que nos la lío antes. Que le dio la asistencia. Y vamos a ver. Sensi, 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 Sensi. Sensitivo. Sensi debería estar en el centro. Sensi no está en el centro. Vamos a jugar así. Haaland, Haaland. Uy, uy, uy. Uy, que le cae a Haaland. Vamos a Haaland. Ahí en... No, la pierde. Vamos a ver a Sensi. No es Omar. Joder, no enlazamos, eh. No enlazamos. Hay que mejorar un poquito este ataque. Hay que potenciar un poquito el ofensivo. Hay que mejorar un poquito el ofensivo. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Hugo Mayo. A ver, Sensi, la robas. Vale, minuto 72, eh. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Ahora vamos a quitar el muy defensivo por el normal. Y va a tirar a Sensio los corners. Me da un poquito más igual. Y Rodríguez. ¿Qué hace que no tiras Rodríguez? O Marcito. Tiras mejor Haaland. Tira mucho mejor Haaland, eh. Ojito que tira mucho mejor Haaland. Los penaltis. Pero no hay penaltis. Vamos a ver qué pasa. Minuto 80. No me gusta nada. Tenemos más tiros. Tenemos más posesión. Pero no terminamos de concretar una victoria. Necesitamos esta victoria, chicos. Y nos estamos desmarcando. El Madrid remonta 4-2 al español. Minuto 93. Nos vamos a ir al final del partido con un empate. No es buen resultado. No es buen resultado este. Minuto 96. Ha habido muchas interrupciones, parece ser. Y nos quedamos con las ganas, eh. Nos quedamos ahí con las ganas de una victoria. Vamos a darle a continuar porque quiero ya mis jugadores nuevos. A ver. Tiene que bajar ahí. 100 millones. Ruiz Iván de Beek. Wesley Luis. Wesley Luis. ¿Cuánto puede crecer? Puede crecer mucho. Es media punta. No está en la lista de traspasos. ¿Cuánto me ofreces? 36 millones. No voy a venderlo. A ver, espera. Vamos a analizar. ¿Cuántos jugadores tengo? Espera. Tengo 18 y 25. Y para los entrenamientos... Tengo 43. Está bien, está bien, está bien. Vamos a ver a táctica. Entran Van de Beek por Ceballos. Y entra Ruiz. Vamos a dejar a Rodríguez en el centro. Beltrán. Se va a ir Sensi. Vamos a poner a Sensi. Que tiene más edad. Vamos a poner a Sensi en la lista de traspasos. Y yo creo que voy a meter a Ceballos también. Va a progresar más David Martínez. Así que este sigue formándose. Pero no ha crecido ni un punto. Así que vamos a meterlo en la lista de transferibles. Que no quiero problemas. No quiero problemas. Muy contento de tener a Van de Beek y tal. Vamos a darle a entrenar. No voy a vender. No voy a vender más. No voy a vender a Wesley. Lo siento. Pero no voy a vender a Wesley. Chicos. A ver. Vamos a darle a pausa para ver la progresión del siguiente. David Martínez sube ya 82. Ojito. Porque le va a quitar a... A Rodríguez también enseguidita. Y Van de Beek y demás. Está ahí. Van de Beek. ¿Dónde estáis? Van de Beek. Parece que progresa un poquito. Y Fabián no va a progresar. Vale. Vamos a darle un momento una pausa. Y ahora volvemos. Ya estoy aquí chicos. Vale. Han progresado un poquito. Villarejo parece que enseguida va a subir un poquito más. Y yo creo que esta plantilla ya se va a quedar. Para largo. Esta plantilla ya se va a quedar para unas cuantas temporadas. No me he fijado en el punto de manager con 100 millones como estamos. Uff. Jugador del mes. A ver. Mostrar. Halam. Ceballos. Villarreal. Beltrán. Vendo a Beltrán. Vender a Beltrán por 38 millones. Pues igual me compensa. Igual me compensa. Porque mucho no va a jugar. No está progresando. Voy a venderlo. Solo que es el Villarreal tío. Te voy a vender. Y oferta de Ceballos. Igual Sensi se queda. Sensi se va a quedar. Y el Villarreal también quiere a Dani Ceballos. No sé por 18 millones. 19. 19,8. Me da igual a quién venderse. Se lo voy a vender al Betis. Bueno. No. Vamos a dárselo al Villarreal. Vamos a quitar a Sensi ya de la lista de transferibles. Porque no me interesa ya. Quiero mantenerlo por si acaso. Eliminar de la lista de transferibles. Perfecto. Y ya está. Ya está. Este va a ser el equipo. Este va a ser el equipo. Beltrán. Finalmente me quedo sin ninguno del Celta original. Mantenía a Beltrán. Así que vamos a meter a Sensi. Aquí. Y este va a ser el equipo. Chicos. Para la siguiente temporada. No sé al final los 100 millones cómo se quedará. Estamos ya en día de partido. Beltrán firma y firma. Vale. Nos quedamos con 155 millones. Que me deja con un 15% por encima. Así que perfecto. Ahora va a ser todo ingresar, ingresar, ingresar. Nada más. Y ya veis que el objetivo de los niños. Pues también se va a cumplir. Podemos mejorar el estadio una barbaridad. Podemos mejorar lo de los ojeadores. Y el Barcelona quiere a Félix. A Joao Félix. No voy a hacer ninguna locura por Joao Félix. 77 millones. Voy a quitarme lo de hecho de aquí. Espero que no se vaya. Sinceramente. Porque si no el Barça más no puedes hacer. Más no puedes hacer, amigos. Porque lo del Barça es ya un despropósito. Es un despropósito de equipo, tío. Esa delantera con Harry Kane, Sterling y Messi. Tío, es que... ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Arruinarme la vida? No. No me arruines la vida. A ver. Fabián Ruiz y Van de Beek. Están así un poco bajos. Villarejo también. Villarejo. Vamos a ponerle jugador de primer equipo. A ver si eso no le mejora mucho el tal. Vamos a subirle con esto. Eh, no, 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 no quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Anuncios no. Anuncios no. Vale. No quería darle anuncio. No quería darle anuncio. Quería darle a tal. Igual que a estos. Se lo voy a subir ya. Ahí estamos. Me gasto 5. Y listo. Subimos esto. Confirmamos. Y ya está. La química, pues, de Fabián también. Confirmado. Y Van de Beek. La química. También se la subimos. No puedo. No tengo. No tengo más impulsos. Chicos. Así que así se va a quedar el equipo. Para lo que resta de temporada van a subir algunos canteranos. Que ya tendré bastante potenciados. Mirad qué delantero tenemos aquí. Es que brutal, eh. Delantero voy ya. Pasamos al primer equipo. Pero es que ya tengo muy buenos delanteros. No va a jugar mucho. Y el Jelaber. Ojito. Este Jelaber. Pero es que es lateral ofensivo izquierdo. Y es que ya tengo muchos laterales ofensivos izquierdos. Necesito derecho. Necesito lateral derecho. Lo que más tengo son delanteros. Haaland va a ser para esta temporada. O Omar va a ser para esta temporada. Oferta de traspaso retirada. Pero si no me has dicho nada. De todas maneras no se iba a querer ir. Vamos a darle a continuar al partidito. Y a ver qué pasa. Ruiz. Ruiz, Ruiz, Ruiz. Te vas a llevar el 6. Y Van de Beek te vas a llevar el 8. El 8. Omar. Omarcito. Se va a llevar el 9. Martín. Se va a llevar el 3. ¿Vale? No. Barrenetxea se va a llevar el 3. Aquí. Y vamos a ver quién tengo por aquí. Armer. David Martínez. Rubiu. Villarejo. Está con el 30. Vamos a darle el 13. Vamos a darle el 13. ¿Y el 7 a quién se lo doy? El 7. El 7. No sé a quién dárselo. A Rodríguez. Le puedo quitar. Y le damos el 7. Metemos a Martín. Con el 5. No. A Campillo. A Campillo. Con el 5. Y ya está. Y me gusta. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Armer. Rubio. Tal. David Martínez. Se lo puedo quitar. Y vamos a darle a David Martínez el 14. Y vamos a enviarlo. Y ya está, chicos. Finalizamos la temporada con Donny Van de Beek y Fabián Ruiz. Yo creo que está muy bien este equipito. Yo creo que es una pena que no pueda progresar más Rodríguez. Pero yo creo que enseguida tendremos a David Martínez en 84. Ya vamos a desplazar a Rodríguez. Y yo creo que se nos queda un equipón. Pero de los que quitan el hipo. Van de Beek. Para Odriozola. A ver. Laterales. Sí. Podría fichar algún lateral más. Vamos a ver ahí. Ruiz. Uf. Que casi. 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 Debuta con gol. Fabián Ruiz. Sé que son media puntas. Pero pueden jugar perfectamente de medio centro. De hecho Van de Beek juega muchas veces de medio centro. Tiene a Pogba en el Manchester. Pero bueno. Juega ahí. Minuto 40. Y no hay más que una opción tío. No me lo puedo creer. ¿Quién va a tirar? Rafa Martínez puede tirar los corners. Vamos a poner a Rodríguez. Tirando los corners. Esto también lo tengo que revisar. Van de Beek para tirar las faltas. Y Haaland para tirar los penaltis. Vamos a ver. Rodríguez. ¡Avanza Rodríguez! No, no pierdas el balón. Igual pongo a Rodríguez en banda mejor. Y dejo a Van de Beek en el centro. Sí, voy a hacer eso. Vamos a poner a Van de Beek ahí. Borja Barrenezea no está jugando del todo bien. Vamos a cambiarlo después por Martín. Tengo algunos un poco cansados de más. Pero bueno, algunos jugadores cambian de posición. Vale. Disposición táctica. No pasa nada. Van de Beek roba ese balón. Van de Beek roba ese balón. Vale. Vale, vale. Vamos equipo. Vamos equipo al descanso. Vamos al descanso. Continuamos. Este empate no nos sirve. Este empate no nos sirve. El Atlético de Madrid va ganando. El Barcelona va perdiendo. El Espanyol le va ganando al Barcelona. El Real Madrid se acaba de poner por delante. 1-0. Sácala de ahí. Sácala de ahí. Vamos Asensio. Asensio, Odriozola. Odriozola para Asensio de nuevo. Que se la tira. El entrenamiento tengo que cambiarlo, tío. Es que no estamos potenciando nada el ataque. Estamos potenciando el físico. Y no nos sirve de mucho. En barba. Y, y, y... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos, vamos equipo. Vamos equipo. Fabián Ruiz está cansado. Vamos a ver. A ver Asensio. Rodríguez. Halam. A ver chicos. Fabián Ruiz. Abre para Martínez. Martínez la pasa el largo para Asensio. Es Asensio. Y gol de Asensio. Gol de Asensio. Gol de Asensio. Vale, 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 vale. El Barça sigue perdiendo. El Madrid va ganando. El Atlético de Madrid mete una goleada de 5-0. El Villarreal va ganando. Ojito, eh. Ojito, ojito. Nosotros mejoramos. Ellos también mejoran sus equipos. Vamos a ver. Hemos ganado al Atlético de Madrid un enfrentamiento directo. Hemos empatado contra los Asuna. Y vamos a ver. Gol de Halam. Uh, casi mete Halam. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Nos viene bien la derrota del Barça. Minuto 91. No me la metas. No me metas gol. No me... No me metas gol. No me metas gol. Vale, 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 vale. Sacamos de ahí. Saca de ahí el balón. Vale, 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 vale. Perfecto chicos. Perfecto. Rodríguez. Rodríguez para Odriozola. Sacar de ahí el balón. Sacar de ahí el balón. No he hecho ningún cambio. Al final todos cansadísimos. Minuto 92. Y nos llevamos esta victoria. Vale equipo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Calmémonos, calmémonos. Rafa Martínez, el jugador del partido. Un canterano que va... El Barça empata. Cago en la mar. Tenía que empatar el maldito Barça. Cago en la mar. Yo voy a ir dejando el vídeo por aquí. Y creo que ha sido bastante interesante los fichajes que hemos realizado. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.